Hola, bienvenidos al Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a hacer decoupage sobre plástico. Vamos a reciclar esta botella. Lo primero que vamos a hacer es lijar toda la superficie de plástico. Con una lija vamos a pasarla por toda la superficie de la botella para arañarla y así quitarle el satinado que pueda tener. Ya tengo la botella lijada, como veis, está toda la superficie arañada y ahora la voy a pintar con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie en la que lo apliquemos. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a poner unas aplicaciones de porcelana fría en la botella. Si no sabéis cómo se hace, en el canal tenéis un vídeo de cómo hago la pasta que yo utilizo, que es la pasta tipo polimérica con la receta de mi amiga Lola Temprado. Ponemos la pasta en el molde y apretamos muy bien para rellenar todos los huecos. Os dejaré el enlace al molde y a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Una vez que he sacado las figuras del molde, las voy a pegar a la botella con cola blanca o cola de carpintero. Además de las dos cenefas, he hecho varias rositas y las voy a pegar también con cola de carpintero. Si no tenéis este molde, lógicamente, utilizáis el que tengáis. Ya tengo decorada la botella con la porcelana fría. Si queréis dejar que se seque la porcelana, podéis dejarla, pero si queréis continuar con el trabajo, podéis hacerlo. Yo voy a continuar pintando la botella con pintura a la tiza en color blanco. También podéis utilizar pintura acrílica. Como habíamos aplicado una capa muy finita de gesso, porque si aplicáis una capa muy espesa de gesso sobre el plástico, esta capa se va a descascarichar, porque el plástico lo que tiene es que hay que tratarlo con mucho cuidado para que no se desprenda la pintura. Entonces, por eso había aplicado una capa muy finita de gesso. Ahora voy a aplicar una capa finita de pintura, la dejaré secar muy bien y después voy a aplicar una segunda capa de pintura para que se quede bien blanco. Pero es importante aplicar capas finitas de pintura, varias capas y dejar secar muy bien entre capa y capa. No podemos aplicar capas espesas de pintura, porque entonces se va a descascarichar la pintura. Para decorar la botella vamos a utilizar esta lámina de papel japonés o papel soft, que es de mi colección Ellas y se llama África. Como veis, tiene unas preciosas africanas muy coloridas y las vamos a recortar con un pincel húmedo. Voy a pasar el pincel alrededor de la silueta para ir rompiendo el papel y así obtener un corte que no sea uniforme. Tanto estas como todas las láminas de mi colección las tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a este y a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya tengo recortada toda la lámina y la botella se ha secado. Ahora vamos a colocar una de las figuras en la parte donde quiero ubicar la de la botella. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Fijaros que fácil se pega este papel simplemente aplicando las pinceladas desde el centro hacia afuera, pero ni se arruga ni tenemos que sujetarlo. Fijaros, es muy fácil de pegar. Y de esta forma vamos a ir decorando la botella. El papel soft es muy aconsejable si estáis empezando con el decoupage porque la servilleta es mucho más complicada, se arruga y se rompe y así podéis frustraros y abandonar las manualidades. Con este papel la verdad es que es muy cómodo para gente que está empezando. También voy a ir decorando la botella con algunas de las flores. Como siempre os digo que tenéis que buscar el color más parecido al fondo de la servilleta o el papel que estéis utilizando, en este caso este papel tiene un fondo colorido de azul clarito, amarillo y rosa. Así que junto con el blanco voy a mezclar estos colores para hacer un fondo lo más parecido posible al del papel que estoy utilizando. Os dejaré los nombres de estos colores en la cajita de información del vídeo. Vamos intercalando los colores y mezclándolos para crear un fondo muy colorido como el que tiene el papel. Ya he pintado el cuerpo de la botella, fijaros que bonito ha quedado el fondo y ahora vamos a pintar la parte de arriba de donde está la porcelana fría hacia arriba con pintura acrílica dorada. Voy a aplicar la pintura con un pincel muy finito para marcar bien los detalles. Y hacemos lo mismo que os he explicado antes. Dos capas de pintura muy finitas, ya que estamos trabajando sobre plástico y se descascaricha la pintura si aplicamos capas gruesas. Fijaros que preciosidad, ya se ha secado la pintura y ahora para proteger nuestro trabajo aplicaremos una capa de barniz brillante. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo todos los enlaces a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!